de Parranda Radio, Vallenato 24-7. En Rihuacha, el gaula de la Policía Nacional capturó a cuatro integrantes del grupo delincuencial común organizado Los Comerciantes, dedicados a la extorsión. En el marco del comando situacional Frontera Segura y en Paz, el grupo de anti-extorsión y anti-secuestro del departamento de policía Guajira, mediante la diligencia de registro y allanamiento, logró la captura de cuatro personas que integrarían el grupo delincuencial común organizado Los Comerciantes. El operativo se llevó a cabo mediante dos diligencias de registro y allanamiento en los barrios 7 de Agostos y San Judas Tadeo, donde se presentaron las capturas de Yolfri Manuel Epinayú Garillú, David Rafael Martínez Sarpuchana, Stevenson Romero Gómez y Joan Andrea Martínez Sarpuchana. Donde se les incauta una granada de fragmentación IM26, 545 gramos de marihuana, 26 gramos de clorhidato de cocaína y un teléfono celular. Igualmente 10 panfletos, los cuales contenían un escrito con logotipos alusivos al GDCO Los Comerciantes y Autodefensas Gaitanistas de Colombia. De acuerdo a la labor investigativa, los hoy capturados estarían exigiendo altas sumas de dinero para poder dejar trabajar a varios comerciantes del distrito de Río Hacha y no atentar contra sus integridades ni la de sus establecimientos comerciales. Estas personas y elementos incautados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Invitamos a la ciudadanía en general a que denuncie este tipo de actividades criminales a través de la línea 123 o a través de la línea del cuadrante. ¡Gracias!